La de ayer fue una de las tardes de toros más importantes de Villaseca de la Sagra. Y es que se inauguraba su recién remodelada Plaza de Toros. Una obra muy esperada en esta localidad, amante de la tauromagia. Es la guinda del pastel de que hemos conseguido hacer esta obra que creo que es... ...transmite un poco todo el sentimiento de Villaseca de cara a la fiesta de los toros. Y bueno, con esta obra yo creo que plasmamos un poco la realidad de lo que es... ...las inquietudes del pueblo de Villaseca con la fiesta nacional. Por eso los nervios eran generalizados. Pues sí, hombre, que sea una tarde buena de toros, que en vista la corrida... ...y que los toros estén a la altura de las circunstancias... ...y que sea un espectáculo como que todos esperamos. Para eso lo hemos preparado así de esta forma. Un momento, el de su inauguración, que arropó el gobierno regional de Castilla-La Mancha. Desde el primer momento la presidenta de Castilla-La Mancha, nunca mejor dicho... ...cogió el toro por los cuernos y se puso manos a la obra. Y el gobierno de Castilla-La Mancha declaró ya la fiesta nacional... ...como bien de interés cultural. Hemos creado los premios taurinos de Castilla-La Mancha. Acabamos de publicar el nuevo reglamento de espectáculos taurinos populares. Esta nueva andadura taurina de Villaseca se conmemoraba con un cartel de excepción. Uceda Leal, Eugenio de Mora y Alberto López Simón. Y entre los aficionados, muchas caras conocidas del mundo del toro. La verdad es que venía hablando con mi apoderado que la última vez que vine aquí me pegó una cornada a un novillo. Era novillero y me pegó una cornada a un novillo y no pude terminar de torear. Espero que la siguiente vez tenga más suerte. A mí me parece muy bonito que un pueblo se vuelque con la afición taurina y haya creado esta plaza y una corrida de toros con este cartel. Los toros eran de la ganadería de Monte Alto y en los momentos previos a la corrida, el ganadero comentaba los nervios ante la respuesta de los animales. Anoche no he podido dormir y he comido solo, yo solo y me he echado en la cama y he dormido lo que he podido. Nervioso estoy, responsabilizado, porque para mí supone muchísimo lo que supone para todo el pueblo en la inauguración de esta plaza. El cariño que tengo hacia la población de Villaseca y las ganas y la ilusión que los toros empistan. Bautizada como la Sagra, esta plaza de toros tiene aforo para unos 3.000 espectadores. Por eso, la Pamplona Toledana, como se conoce popularmente a Villaseca, ya puede decir que tiene un coso acorde con su amor a la fiesta de los toros.